¿Sabías que es posible jugar a Asphalt Legend Unite desde tu televisor con un mando de Playstation 4? Tal y como estáis viendo a continuación. ¿Te gustaría saber cómo lo he hecho? Pues te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes conectar tu móvil a la televisión y jugar a este increíble juego de coches de Game Love con tu DualShock 4. Así que nada, comencemos por el principio. ¿Qué necesito para jugar a este juego en la televisión de mi salón? Mira, pues lo primero que vamos a necesitar es un móvil capaz de correr Asphalt Legend Unite. Luego, este móvil debe de ser capaz de poder conectarse a la televisión. Para ello tiene que tener salida MHL. Los dispositivos que funcionan muy bien son los Samsung Galaxy. Puedes conectar cualquier Samsung Galaxy de gama alta desde a partir del Samsung Galaxy S8. ¿Vale? Este es el S24, pero puedes tener el S9, el S10, el S20, 21, 22, 23 y 24 y cualquiera de todos sus modelos que van a tener salida MHL. Además, hay móviles que también permiten la salida MHL. Si quieres saber si tu móvil es capaz de poder conectarlo a la televisión de forma nativa, puedes comprobarlo aquí arriba a la derecha. Luego, aparte, necesitaremos, una vez que nuestro móvil sea compatible, un cable HDMI. Por último, deberemos de comprar un cable UPP, que lo dejaré en la descripción, que suelen ser cables que cuestan unos de 5 a 15 euros en Amazon y está bastante bien, porque esto permite convertir la salida micro USB en una salida HDMI, lo cual va a permitir poder conectarte a la televisión. Y por último, por supuesto, necesitaremos nuestro DualShock 4. Bien, básicamente, a modo de resumen, lo que tendremos que hacer es coger el USB, lo conectamos al cable UPP y el otro extremo lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Y el otro extremo del HDMI irá conectado a la tele. Bien, ¿y cómo podemos conectar nuestro mando DualShock 4? Pues mira, muy sencillo. Lo único que tendremos que bajar es el panel de notificaciones y activamos lo que sería el Bluetooth. Lo activamos, ¿vale? Y ahora lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Nos vamos aquí a detalles y ahora, como veis, está buscando Bluetooth. Pues ahora tendremos que poner lo que sería el DualShock en modo sincronización. Para ponerlo en modo sincronización, lo que tendremos que pulsar es el botón Select y el botón PS a la vez y se va a poner a parpadear. Lo pulsamos. Y como podéis ver, se está poniendo parpadeante. Y ahora aquí, en buscar, veremos que en dispositivos disponibles nos aparece un nuevo dispositivo llamado Wireless Controller. Lo tocamos y ahora nos saldrá la solicitud de emparejamiento. En el momento que le da a vincular, la luz se vuelve azul fija y significa que ya está conectado. Bien, pues ahora tenemos que ir a la tele y conectar el otro extremo del cable para que la señal del móvil aparezca en la tele. Bien, como podéis ver, ya está completamente conectado y ahora, pues si pulso aquí en este apartado, puedo usar lo que sería la pantalla del móvil como si fuera un ratón táctil. Lo vais a ver aquí, ¿veis? Como lo muevo y aparece aquí, que parece una mosca. Pues nada, ahora lo único que tendremos que hacer es buscar Asphalt Legend Unite que lo tengo que tener por aquí. Se encontraría aquí. Lo ponemos a pantalla completa. Y así de fácil podríamos jugar. Sabremos que el mando está correctamente conectado porque vamos a darle un zoom y aparecen ya lo que serían aquí los botones del mando. ¿Veis? El botón A, el botón B, el X social, etc. Vamos a comprobar que funciona todo correctamente. ¿Veis? Vamos pasando, vamos a darle al modo historia y le damos aquí a la A, que en este caso sería la X para jugar. Bueno, esto de vez en cuando nos sale un poco de publicidad. Vamos a jugar la siguiente carrera. Elegimos coche. Vamos a ver, el nitro creo que era este de aquí atrás. Le voy a dar, ¿veis? Podemos usar la palanca. O el control. Voy en quinta posición. Voy a darle aquí un salto de esto. Ah, me he chocado. Voy a darle aquí un salto de esto. 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 La verdad que tiene bastante buenos gráficos Y se puede jugar perfectamente Sin ningún tipo de latencia O de lag Va bastante bien Lo que pasa Que no he actualizado el motor De mi coche y demás Y voy al último Porque mi coche no es suficientemente rápido He perdido Pero bueno Así de fácil Puedes conectar tu móvil a la tele Para jugar a AFA Unite Y darle una segunda vida A tu mando de Playstation 4 Y tú ¿Conocías este truco? Si quieres puedes escribírmelo en comentarios No olvides dar un me gusta Comenta, comparte Y suscríbete Poder del Android de verde Aquí arriba a la izquierda Te dejaré un vídeo Que lo mismo Es de tu interés Aquí una lista de reproducción Con todo tipo de trucos Tutoriales Consejos Para AFA Unite Y aquí arriba a la derecha El botón de suscribirse Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!